a Conmigo y con tus amigos La fiesta está buena, las piernas afuera Ay, que la vida se va Ay, 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 que la vida se va Que la vida pasa, que se vuelve a casa Porque no hay nada, porque no hay nada a buscar Ay, que la vida se va Ay, 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 que la vida se va Que la vida pasa, que se vuelve a casa Porque quieras cada uno y la gusta Vamos que suenen los sabores A compas de estos coraciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video